...totuar toda la información que necesitas. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. Vamos, vamos, que ya empieza No Estamos Solos. Conducen Alejandro Santoni y Marcelo Marino. ¿Cuándo? Los jueves a las 18. En Caput. No Estamos Solos. La compañía elegida para estar a solas. Muy buenas tardes. Estamos acá de nuevo. Nos volvemos a encontrar, doctor Marcelo Marino. ¿Cómo está, Alejandro? Hacía como mucho tiempo que no nos veíamos, ¿no? Hace mucho que no nos veíamos, es verdad, es verdad. Han pasado cosas, han pasado... Y muchas cosas. ...jornadas ahí acompañando a Cristina. Han hecho ustedes un programa con Silvana, los he escuchado. ¿Nos escuchó? ¿Les gustó? Sí, muy bien, muy bien. Saben llevar, saben llevar. Además, dije que es sobro. No, no se sienta así. Al contrario, nada que ver. Era la presencia de la ausencia, era muy fuerte. La presencia de la ausencia, qué filosofía. Ahora vamos a tirar algo de la filosofía, porque vamos a estar en deuda ahí con algunas cosas, pero esto hay que seguir, es así. Estamos en No Estamos Solos. El programa que... Eso es lo que me clavaron en ese estilete, pero no importa. A ver, ¿por qué? El programa número 65. Ah, claro, porque yo no soy... Porque no quisieron decirlo. No, ¿sabe por qué? Primero que no teníamos la estadística. Usted debería laburar en el INDEC, porque le encanta la estadística, los números, llevar, hacer cuentitas. Yo soy menos obsesivo, más desprolijo. No, 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 está muy bien. Te pido disculpas. Igual tenía un cierto desorden, porque tantos programas que se han ido cancelando o cediendo espacio, ha habido transmisiones. Yo estuve en la transmisión de la jornada en Tribunales, muy interesante experiencia, yo lo dije acá a Juan Martín, que estaba por acá, así que le dejo un saludo. Entonces se me confundieron las fechas, pero no estoy mintiendo con los números. No, no, no estoy mintiendo. No soy este de la baña. No, no empecemos. Ah, bueno. Ya decían algunos otros que mentían también. Ah, no, está muy bien. Pero yo le quiero decir a usted, que usted, a pesar de los años que nos conocemos, me sigue sorprendiendo. Ah, bueno. Eso hace que nuestra relación se alimente, ¿no? Se alimente, bueno. Porque usted me sorprende. ¿En qué le sorprende? Me sorprende que es, por un lado, un tipo, un artista, es músico, escribe, ha publicado libros, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Uno, como Monzón. Bueno, bueno, ha publicado. Y por otro lado, usted es más estructurado, ¿no? Un tipo que lleva la estadística. Tiene esas dos cosas. Tiene esas dos cosas, sí. Sí, pero me gusta llevar el orden, sí, porque es una manera también cuando uno llegue a los 100, festejar. ¿A los 100 qué? A los 100 programas. A los 100 programas, está bien. No, nosotros sabemos que es bastante si pasamos de los 70 con suerte. Con suerte. Con suerte. Como venimos. Bueno, un saludo para Martín Loza, que está en la operación técnica. Ahí está Juan. Haciendo, Juan Martín. Juan Martín. Haciendo malabarismo a Martín, porque le cambiamos, vamos a decir por qué le cambiamos. Hoy estaba programada la entrevista con Esther Díaz, pero está con difonía. Claro. Y justamente si una filósofa, una pensadora, está con difonía, es muy difícil que la podamos remarcar. No podemos. Y le puso garra, porque dijo, vamos a intentarlo. No, no, no. Iba a salir estas pequeñas cosas que ocurren antes de programar. Yo la llamé hace una hora y le dije, me dice, sí, vamos a intentarlo, a ver si puedo hablar y, bueno, acá, conversando con la producción, le hemos sugerido que no, porque se iba a sentir incómoda y tampoco sirve, es un lujo tenerla, pero tenerla para disfrutarla. Claro, para disfrutarla y poder charlar. Pero espera, ahí la maravilla. Pero está muy bien, está muy bien. Vamos a seguir y dígame, vamos a repetir, ¿dónde estamos? ¿Quiénes conducen? No estamos solos por Radio Caput, esto está saliendo, radiocaput.com, también por la aplicación. Nos pueden encontrar también en las redes, en arroba noestamossolos21, Instagram y Facebook, también está por YouTube, la programación de Radio Caput, saliendo muy interesante, muy interesante la visión que se tiene de los programas a través de YouTube. Creo que tienen bastante repercusión, acá me dirá Martín, me asiente, así que por eso, yo vengo producido ahora. Ah, claro, yo le dije, qué bien le queda. Me faltó la maquilladora. Sí. Pero, pero, aquí viene producido. ¿Está haciendo fierro, según la cosita? No, no, lo veo más grosito. No, 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 qué fierro. No, lo veo, lo veo más compactito, lo veo más, es por esto que... No, al contrario. Ah, no, no, por eso no. Estoy haciendo tres comidas, no, cuatro. No, no, estamos bien. Qué le iba a decir, Martín me dijo que el programa se llama Proyecto Colectivo, el programa anterior, ¿no? Proyecto Colectivo, sí, sí, sí. Y estaban hablando, sí, dígame. Antes de que le diga eso, nos pueden ubicar... Ah, ¿dónde? Sí, porque yo me estoy acelerado. Nos pueden dejar los mensajes, espero que salga mi... ¡Uh! Sacó el cartoncito. Tampoco tenía el cartoncito. 11-65-16-44-46, él morirá conmigo. Él sí. 11-65-16-44-46, allí nos pueden dejar mensajes, sugerencias. No, sugerencias no, porque por ahí nos piden que nos vayamos. Sería un problema. Mejor que no. Bueno. Recuerdo la desesperación que le agarró cuando perdió ese cartoncito, ¿eh? Sí, 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 también. Estaba muy caliente, ¿eh? Muy caliente. Bien. No, en Proyecto Colectivo estaban hablando de la colecta, obviamente como soy lo de hincha Independiente, usted lo sabe. Sí, sí, sí. La colecta que estaba realizando Santiago Maratea para Independiente. Sí, señor. Y ahí hablaban, bueno, de cómo se trataba de una fundación, de cómo hacían colecta para pagar jugadores que ganan millones de dólares o pesos. Claro. No creo que en este plantel independiente ganen demasiados millones de dólares, pero sí los juicios que tiene Independiente, con jugadores incluso que, no voy a dar el nombre porque todos son trabajadores, al fin y al cabo, con jugadores que han jugado dos o partidos, cinco o seis, ¿no? Mucho más que eso. Pero bueno, hay que pagarles, los juicios están, lo legal existe y, bueno, hay que pagarlo, ¿no? Uno no puede empezar a discutir desde ahí si se merece o no el dinero. No, es así. Bueno, lo hecho hecho está, digamos, podemos conversar mucho del papel de los representantes, el papel de la dirigencia. Son como varias... Varias aristas. Varias aristas que se abren porque sé, yo la opinión que tengo, y no porque sea Independiente, podría haber sido Racing, porque si uno lo asocia, ah, claro, le echa tierra. Yo me pongo del lado, porque Racing la pasó en su momento, haber existido un Maratea, pero yo diría un Maratea digno, digamos. Claro. Porque eso de lucrar con la... Yo después me voy enterando, porque todos le dicen manotea, manotea, ¿por qué le dicen manotea? Claro. Bueno, eso de lucrar con el sentimiento, porque en este caso fue una colecta para un club deportivo que está seriamente comprometido en la parte financiera. Pero juntar, por ejemplo, para un chico que se va a operar de cáncer, ¿quién no se va a condoler y poner la plata? Absolutamente. Ahora, para mí solidaridad es lo que hacen las laburantes de los comedores, por ejemplo. Eso es solidaridad. Claro. Exactamente. O sea, solidaridad cobrando un 5%, está bien, lo blanqueás, de última estás de acuerdo y ponés. Es una solidaridad, Ale, siguiendo con la palabra que me parece muy atinada, la de solidaridad, es una solidaridad marquetinera, ¿no? Es una solidaridad de mercado. Pero si te la dicen de antemano, te la blanquean. Claro, a mí además... La de gente capaz que lo sabe, yo por ahí me estoy enterando ahora, ¿eh? O sea... Claro. ¿Cómo? Santi Maratea hace colectas para él directamente, no pidiendo... O sea, él hace colectas y después dice, bueno, ahora me merezco irme de vacaciones, quiero irme de vacaciones a Miami. Y abre una colecta y la gente le da plata directamente para que se vaya y se va. Bueno, eso lo explica todo. Por eso mi ley tiene tantos seguidores también. Claro, y aparte abre una lista de deseos en donde dice, che, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, me gustaría comprarme tal cosa. Entonces después la colecta, aparte de quedarse que creo que con un 5% el total, le hacen regalos, regalos, regalos. Él hace la lista de lo que quiere. Ahora, ¿qué estamos haciendo acá entonces, Martín? ¿Qué estamos haciendo acá? Buenísimo. Yo lo aplaudo a Santi. Vamos a hacer Caput Inc. Y hacemos un YouTube para colectas, para lo que sea. Porque él tomó... Hola, Simala, ¿cómo estás? Bienvenida, Simala. Bienvenida, ¿cómo estás? Porque apareció ahí, no la presentamos. Yo no sabía si presentarla porque por ahí la exponíamos. Estaba el aviso que llegaba unos minutos. Tampoco acá marcamos tarjeta ni nada. Anótemela, por favor. Gracias. Esta es la tercera, ¿no? Ya llegó la tercera vez que llega. ¡Hopá! 18 minutos tarde. Tengo que poner el justificativo de... ¿Y está el certificado universitario? Tengo que poner los certificados de examen. ¿Quién es el certificado? ¿Le mandamos médicos a otras? Los certificados de TPE. ¿Me llamás el médico laboral? ¿Lo mandás? ¿Me llamás el RT? Tengo que dar explicaciones. Como buena mujer. Así que sí. No, no me jueguen. No, no me jueguen la cosa. No, no, no. Ya no me jueguen. Porque vieron cómo es acá. Ahora acá llega tarde la mujer y el hombre. Ahora sé qué va a hacer. Es mujer. Pero a mí también está llegando a las 18-20. Se nota que es abogada. Ahora somos discriminadores. Discriminadores. Ahora sí te invierte la carga de la prueba. Es una cosa increíble. Sí, sí. Tal cualmente. Es el proceso acusatorio. Escúchame. Bien. Bueno. Tomando lo que decía Silvana. Sí. Con respecto a... ¿Qué decía Silvana? Del 5%. Del 5%. A mí me gustó el asombro. Lo sabía todo eso. Sí, la cara de asombro que puso el flaco. Cuando dijo... No sé, el fideicomiso me toca un 5%. Pero para mí... Pero no es para repartir para todos. No. Entonces el tipo cuando dice... En un momento que los periodistas le volvían a preguntar. Y le volvían a preguntar. El tipo se calentó y dijo... Si me siguen jodiendo con mi sueldo. Y eso a mí lo que me resonó. Digo... ¿Tu sueldo? O sea... Porque el 5% de ponerle que llega a juntar mil millones de pesos... Va por los... 600 y pico. Va por los 600 y pico. Ponerle que llega a juntar mil millones. Y que me encantaría tener un sueldo así, Santi. Y digamos... Cuando él habla de sueldo, de salario... Es una fuente inagotable porque... Ahora, supóngase que ahora quiere rescatar al Club Riestra. Por decir cualquiera. Qué sé yo. Y obviamente, todos los que son hinchas del Club Riestra. Así, ¿cómo nos vamos a poner? Y mañana, o sea, le vamos a hacer el techito a Dos Aguas a Don Cosme. ¿Y quién no le va a querer hacer el techito? Entonces, ahí empieza otro tema que lo abordaremos otra vez. Sobre el tema de la función del Estado y otras cosas que son más complejas. Pero el mensaje que deja esto es muy interesante lo de Santi Maratea. Porque todo el mundo sabe que él se queda con una cantidad obscena de plata. Pero vos fíjate que esos son los valores que tiene el ponerle el nombre a una recaudación monetaria. O sea, se perdió tanto la confiabilidad de la persona que la gente dice, prefiero que este flaco se quede con el 5% de la millonada. Yo no puedo entender eso. Hay un submensaje ahí, o metamensaje, no sé cómo quieras llamarlo. Eso yo lo puedo entender. Pero me sonaría más noble, si se quiere, si dijera, bueno, no. Lo que yo gane, que me lo merezco, lo voy a redonar. Porque si no, no es solidaridad. Eso no es solidaridad. Y lo que pasa es que él pone el nombre, digamos, a lo que hace. Y quieras o no, está poniendo su imagen pública de punta a punta. Y eso tiene un costo. Y el tipo lo cotiza bastante bien. Porque es verdad, si yo pongo el nombre de Silvana para hacer una colecta de este tipo y me van coputeadas de arriba a abajo, de izquierda a derecha, no soy política, no soy una persona que hace colectas, entonces, bueno, tengo que tener un costo-beneficio por poner mi cara, poner mi tiempo, abrir la cuenta. No digo que no tenga un trabajo y estar, porque obviamente podemos después discutir también la función de los influencers y todo eso. Pero están, laburan de eso y tienen consumidores, que sé yo, o seguidores. Pero está bien, es una visión. Es una visión porque, digo, es atinado lo que dice ella, porque hoy estoy con la palabra atinado. Es atinado lo que dice ella porque si la hago yo, junto tres mangos. El tipo la hace y, bueno, pone... Podría ser hasta desconfiable, porque si quiere, ¿quién es António? Sí, bueno, pero también quién es Antimaratea, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Quién banca a Antimaratea? Bueno, pero se... Es la pregunta también, ¿no? Sí, los hechos los respaldan, porque como hizo tantas cosas, o sea, a ver, yo no soy fan de Antimaratea, claro, pero todas las obras... No, no, pero está bien la observación. Claro, pero las obras... Cumplió. Es un fenómeno indiscutible y está pasando. Entonces, imagínate, junto para los aviones, los que riegan agua para los incendios, junto para gente con enfermedades terminales, junto... Entonces vos decís, che, el chabón tiene una reputación. Ahí me parece que el fenómeno Antimaratea también se puede ver cómo, en este último tiempo, cómo el Estado se ha retirado de un montón de cosas. Es decir, para mí Antimaratea está ocupando un lugar que el Estado no ocupa. Claro. Entonces, eso es peligroso, por un lado. Claro, porque eso... Porque en realidad, esto que dice, digo, ahí tendría que estar el Estado. Horada el pensamiento de la gente que empieza a decir, che, y si generamos más Antimaratea... Exactamente. Entonces, cuando el Estado y la política y los partidos tradicionales se han retirado o no llegan o han perdido su capacidad de permear al pueblo, ahí es donde aparecen los Antimaratea, donde aparecen por el otro lado los Millet, donde aparecen estos fenómenos que parecen que son laterales y después se convierten en algo central. Entonces, se empiezan a correr ciertos riesgos. Pero esto tiene que ver con un vacío que, sobre todo, hoy por hoy tenemos un Estado, le gusta a quien le guste, que se ha retirado. No es que no puede, está ausente. No, no. Para mí, se ha decidido retirarse de la cuestión pública. Cuando el Estado se retira, tenemos que esto sale mil millones de dólares, el agua mineral, le ponen el precio cualquiera. Exacto. ¿Entendés? No hay... Es complejo. Regulación. Es un tema complejo. Entonces, es un tema complejo. Entonces, cuando pasa eso, la gente empieza a buscar, yo porque uno también lo hace, yo cuando hablo de la gente me incluyo, digamos, no hay que... Obvio. Uno empieza a buscar El Salvador, ¿viste? ¿Quién es? Digo, porque estaba viendo un programa de TIC, digamos, del canal, y, perdón, y, bueno, hacían entrevistas a la gente independiente con Santi Maratía. Y tipos grandes, digamos, no los pibitos, sino tipos grandes, de mi edad, un poco más chico, pero gente con vida, digamos, que ha vivido, y entonces nadie preguntaba, chiste, no, todos a favor, está bien, está editado, ¿no? Pero... No, no, pero es que yo me... Y ya terminamos con esto, porque así nos vamos. Yo me imaginaba en la época en que Racing, ¿se acuerdan? Que Racing estuvo por desaparecer y toda esa historia. Y por ahí yo hubiese puesto también, qué sé yo. Exactamente. Exactamente. Y lo hubiese considerado, qué bien, el mesías. Claro. ¿Viste? Pero, hablando de fútbol, bueno, sigo con el fútbol, pero en la Ciudad de Buenos Aires, qué ciudad futbolera, hoy estaba copadísimo el microcentro de hinchas de Peñarol. Usted no sabe lo que era cerca de la radio. Ah, he visto, he visto. Era impresionante. Sí, 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 era impresionante, pero era impresionante, ¿eh? Impresionante la cantidad de gente de Peñarol con la camiseta. Espero que hayan llegado, porque tenían que ir a Florencio Varela para jugar con Defensa y Justicia. ¡Uh, un partido! Y estaban todos ahí chupando como locos. Un partido bravo allá, ¿eh? Si tenían contratado a alguna combi, que los lleven, pero... Que se vayan a hacer los machos. Claro, ya va a ser duro, ¿eh? Bueno. Y también muchos hinchas de Flamengo, que no sé con quién juegan, pero... Usted sabe, usted sabe muy bien, usted sabe muy bien con quién juegan. Martín, ¿vos sabés con quién juegan? Lo que pasa, lo que pasa es que Martín, y con esto ya cerramos, como no tienen participación en las copas, más allá de que ostentan siete, hay que reconocérselo, pero bueno, este... Igual nosotros vamos... Ustedes como... Bueno, como nosotros no tenemos malateas acá, vamos a... A monotear, a nuestros humildes mecenas. Agrega matices y texturas a tu guardarropas. Ruanas, mantones, pashminas, con diseños únicos y exclusivos. Inspirados en los colores de la naturaleza. Desde la Patagonia a todo el país. Charo. Encontranos en Instagram. Charo Accesorios con Arte. Y en Facebook. Charo Accesorios con Arte. Karina Boria. Chic Colo. El lugar donde la mujer siente que sus deseos se hacen realidad. Veinte años de experiencia en estética y peluquería. Chic Colo. Nos encontrás en Instagram. Karina Boria, guión bajo Chic Colo. Chic Colo en Facebook. Y Karina Boria, YouTube. Menciona este aviso y te llevas un 10% de descuento. De descuento. Chic Colo. Bueno, seguimos entonces en este programa. Queremos un beso entonces para Esther Díaz. La vamos a tener seguramente para junio porque tenemos buenas notas para lo que viene. Para lo que viene. Perfecto. No quiero adelantar nada ahora porque vamos a pedirle certificado de salud a cada futuro entrevistado. Vamos a hacer. Bueno, y posiblemente tengamos también una grilla de teatro. Me la está preparando Valeria porque no estaba programado. Claro. Así que bueno. No importa. Vamos preparando. Usted vino a la feria del libro, ¿puede ser? Estuvo a la feria del libro. ¿Qué tal? Cuénteme rápidamente. Enorme. 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 Y interesante. Se sabe que también los precios por ahí no son los que uno va a buscar. Hay libros costosos. Pero es interesante la recorrida, el paseo, el elogiar libros. Y interesante para ver. Hay un montón de editoriales, hay de costos accesibles, también hay ofertas. Le quiero agradecer públicamente el regalo. Ah, por favor. No sabía qué comprarle porque me temblaba la mano. ¿A qué le llevo este ojo? Es como llevarle a Messi una pelota. ¿Qué sé yo? ¿A qué le llevo? Así que bueno. Y fui a ver por mi estelita también. Un poco de autobombo. Muy bien. Estaba ahí. Estaba ahí. Estaba ahí, ¿no? Tinta libre está en 159. Ya que estábamos. Muy caro. Así que bueno. Hay que pasar. Bueno, ¿y cómo seguimos? ¿Qué quiere seguir? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué trae ahí? ¿Qué trae ahí? Me habían dicho que volvió. ¿Que volvió qué? ¿Qué tiene ahí? ¿Tiene algo raro usted? Yo omito comentario al respecto, pero me habían dicho que había alguien que volvía. ¿Le dejaron algo? Alguien había vuelto. ¿Alguien había vuelto? Ajá. ¿Quién fue eso? No, no. Pero no puede ser. El staff está completo. Perdón. Martín, ¿vos tenés algo ahí que te hayan dejado? Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Las 7.50, las 7.50. Víctor, ¿seguís ahí, Víctor? Te dije que algo raro estaba pasando, Víctor. Cortaron la comunicación. Cortaron la comunicación. Perdón que tardé en volver a grabar. Espero le hayan podido entregar la primera cinta a estos queridos de No estamos solos. Ahí en la capuch. No quisiera sintonizar, ¿viste? Porque tengo miedo de que este Pedro Chávez, ese desgraciado, también se haya vuelto un hacker. Víctor, ¿viste, Víctor, cómo me estoy allornando con los términos nuevos? Bueno, ya te contaré todo lo que padezco por su culpa. Bueno, mejor te cuento. Tuve una epifanía. Sí, el padre Gervasio me explicó lo que era cuando le fui a contar. Una epifanía. Víctor, estaba comiendo un puchero delicioso, pero bueno, el día de los 36 grados, ¿viste? Y se me presentó en persona, no te miento, Víctor, en persona, mientras comía el puchero, la virgen de las lágrimas, Víctor, o la exaltación. No llega a verle bien el rostro porque ellas se parecen todas, ¿viste? Ay, mis queridas santísimas. Yo pensé que era una alucinación por el puchero, los 36 grados, la edad, qué sé yo. Pero no, era ella misma, patrona de los políticos. Por eso de las lágrimas que le aparecen de la nada, ¿no? Bueno, y la cuestión es que en perfecto castellano me dijo, Querida Esther, se ve que me tiene confianza plena, ¿viste? Vos tenés que dedicarte a la política. Yo ya me le aparecí a María Eugenia, a Lilita, mi mejor discípula a ella, y a Patricia, toda iluminada estaba, ¿viste? Todo así con luces alrededor, bueno. Me dice, cómo me cuesta sacarle una lágrima a esa mujer. Pero vos, vos, vos tenés un ángel especial, un ángel especial que me muero, ¿viste? Como verás, Víctor Hugo, que te recontrarre, que te pasmada, que te diga. Y ahí tuve que empinar otro vaso de tinto, ¿viste? Porque el caracú se me atragantó ante esta manifestación divina. ¿Qué querías que haga? Y bueno, ya que estaba ahí, quietecita ella, ¿viste? No se movía, no quiso un vaso de vino, nada, no, pura, hasta el final, pobre santa. Le expliqué que me tuve que ir de mi amado Huilde. Me quebré y le dije, le dije, patrona, me tuve que ir del búnker porque el silbador dominguero se había puesto muy denso, ¿vio? Con este ser noble que soy, dale que te silba y silba, dale con esa bici siempre sin engrasar. Y ni hablar de ese granuja, paparulo, ignominicioso de Pedro Chávez, ya te contaré mejor. Falso profesor de taekwondo y de teatro, mira, con eso te digo un montón, que encima me engañó con mi propia hermana, hermana de mi sangre. Ahí le dije, porque parecía impacientarse, ¿viste? Que tendría que buscarme un nuevo lugar. Ay, Víctor, alguien me persigue, alguien me persigue. Y bueno, reactivar mi Instagram, por supuesto, empezar a subir contenidos de valor, ¿viste? Y este tipo de mensajes breves como para no ser interceptada. Yo que nunca cociné ni para mi sacrosanto marido, que Dios y de alguna manera a ella también lo conserven para siempre, allá en el altísimo, bien altísimo te digo, que nunca ha surgido la media, he sido ungida para hacer un bien a la humanidad. ¿Hola? ¿Hola? ¿Las 7.50? ¿Las 7.50? Ay, no me digas que de vuelta... Ay, ¿Víctor Hugo? ¿Víctor Hugo estás ahí? Ay, no me digas... Haceles llegar esto a los pibes de No estamos solos, te lo pido por favor, te lo pido por favor. Pero, ¿cuándo te dejaron esto? Porque no teníamos noticias de la tía Esther. No, pero así, así. Y hace más de un año. Sabíamos que se había tenido que... Porque le puso una perimetral a Pedro Chávez, que era un falso profesor de teatro. Y se hilió de vulgar. Y que de alguna manera el silbador dominguero la acosaba, sobre todo con su silbido penetrante de los domingos. A la mañana, imagínese a las 6 de la mañana un tipo con una bicicleta engrasada que... Y silba. Que pasa y que silba por la ventana. Es bravo. Pero, es más, temíamos por la vida de ti a Esther. Sí. Ahora, lo que no entiendo es por qué le manda el audio a Víctor Hugo. Claro. No lo mandó a Caput, o sea que lo habrá dejado en un sobre abajo. Pero se equivocó porque no lee nada. Sí, siempre nos confunde. Sí, nos confunde. Pero al final nos dice algo. Claro, mandó saludos para... Mando saludos. Algo, claro. Sí, sí. Pero no tenemos... Porque cerró diciendo les pibes de Caput. ¿Estará en peligro la tía de Esther? ¿Estará? Caput es un mensaje encriptado, ¿no? No sé. Después le vamos a preguntar a Martín si dejó alguna nota más o algo. No, no. ¿Algún papel o algo, Martín? ¿Martín? No. Nada. No dejó nada. No sé. Solpa. Enigmática como cuando vino, ¿se acuerdan? Aquella noche en junio. Fría. También, que se equivocó ahí. No, no, no. Pensó que estaba hablando con Chiche Gelbl. Claro. Y que irrumpió en el estudio. Evidentemente no damos el target que ella busca, pero bueno, no sé. Bueno, salgamos de esta. Vamos a escuchar... No, vamos a escuchar una canción que era la canción que había elegido... Es que la vamos a escuchar cuando esté ella, por supuesto, porque la vamos a preguntar por qué. De Pink Floyd, que es I Wish You Were Here. I Wish You Were Here. ¡Gracias! 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 Otras dinámicas de celebración Ofrezcamos información Escucha atenta y cuidado Acompañemos a las juventudes Los cuidados son colectivos Sebronar Misión cumplida Llegamos a todo Morón Con la red de cloacas y agua corriente Cumplimos así con un histórico anhelo De nuestra comunidad Municipio de Morón Intendente Lucas Gui ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia Las noticias en tu celular Mandá un mensaje de WhatsApp Al 11-3205-8813 Y recibilo gratis todas las mañanas No estamos solos La radio que nos cesa Bien Seguimos en No estamos solos Acá por Radio Caput Nos pueden dejar mensajes Vamos a recordar el teléfono Para la gente que quiera llamarnos O dejarnos algún comentario Al 11-65-16-44-46 Arroba No estamos solos 21 Por Instagram Por Facebook Para también seguirnos Y por YouTube Está saliendo interesante La programación De toda la radio Exactamente Así que Y también están los programas Que quedan grabados Así que Aquel que por ahí llega tarde Esa es la ventaja De la radio diferida Digamos Uno puede También Obviamente los recortes De Radio Cat Eso está bueno Eso está bueno Eso está muy bueno Así que bueno Son formatos Que son muy interesantes Porque uno puede verlos Cuando puede Cuando tenga tiempo Como lo que hablamos al principio Hay que acostumbrarse A lo que hay A lo moderno Y hacerlo bien Es interesante No se pierde Digamos ¿Cómo estás? ¿A quién saludamos? Estamos saludando A Noelia Gold ¿Cómo estás Noelia? ¿Cómo te va? Bien Mirá Me gustó la cara Me gustó Acompáñese bien Bien Muy bien Me gustó Bueno No, ustedes ¿Quiénes somos? Digamos, ¿no? Lo repetimos Silvana Panteley Moñuc Marcelo Marino Alejandro Santoni Haciéndonos Estamos Solos Y bueno Vamos a conversar Porque Nos sorprendió Este Este mensaje Dejado por Por esta actriz Por esta actriz Por esta Por este personaje Pero vamos a Vamos a charlar Con la actriz Que hace este personaje Tan Deliciosamente Así que bueno Estamos comunicados Con Nadia Gómez Y es que Está por allí Acá estoy Acá estoy ¿Cómo andas? ¿Qué haces Nadia? Bueno No me hables como la tía Yo acabo de hacer Una re-celebración Una re-celebración ¿No se escuchó nada? No se escuchó nada Mi festejo Porque creí que ya estaba En el aire Y le hiciste todo Un festejo Todo Que yo te recontenta Bueno Mirá No, no No, no se escuchó Pero no importa Siempre viene bien celebrado Mirá que grande Bueno Bueno Es un placer Volver a escucharte Como Nadia Gómez Y como tía Esther Por supuesto Para nosotros Es una alegría Recuperar ese personaje Que bueno Nos quedó En el corazón Y si bien hubo Interpretaciones Muy Muy lindas De tía Esther Bueno Nadia Gómez Es la que lo inventó Así que Era justo Volver a tenerte ¿Cómo andás vos Nadia? Bien Muy contenta De volver a escucharlos Saludos para todos Ahí Bueno Bien Y si yo también La estaño a tía Esther La verdad que se vino Tremenda Se está con todo Y sabemos Se está con todo Claro Vamos a spoilear un poquito Este Sabemos que Van a llegar más audios No podemos adelantar más La tía Esther Uy a mí me preocupa un poco Parece que la tía Esther Corre serio peligro Corre serio peligro Allí Corre serio Sí, sí, sí Todo por haber abandonado Su búnker de Wilde Así que bueno Veremos a ver En qué acontece Pero dejémoslo Dejémoslo para la sorpresa Contanos Porque vos sos Una actriz multifacética Sabemos Sabemos que ahora sos El Ilú Pero contanos vos Cuál es tu presente Así Ya aparte de presentarte Le vas comentando a la gente Dónde te pueden seguir Y dónde te van a poder ver Bueno Antes que nada Gracias por la oportunidad Este Bueno Sí Yo soy actriz Me encanta la actuación Pero también me gusta Bastante la música Y hace un tiempo Ya hace unos años Hace un poquito antes De la pandemia Sí Empecé a indagar un poco más En el tema de los infantiles Bien Y nació mi personaje Que se llama El Ilú Con el que ya vengo Hace un tiempo Exacto Pero bueno Este último tiempo Fue como Ya venía trabajando Con El Ilú Con otros espectáculos Con otros artistas Fue como bueno Me gustaría que Que mi personaje Tenga su propio Unipersonal Para poder expandir También toda esta parte Que a mí me gusta mucho Que es la parte De componer canciones Claro ¿No? Y como El Ilú Dentro de sus características También es Ella es una muchacha Con alma de niña Que le encanta Escribir canciones Y compartírselas a los chicos Y le encanta viajar Para inspirarse Para escribir canciones Para compartírselas a los chicos Sí Era como bueno Aprovechemos todo esto Y armemos un Su propio universo Claro ¿No? Y bueno A partir de toda esa investigación De expandir un poco más El personaje Ver hasta dónde Lo musical Se metía en lo teatral Claro Nació este nuevo espectáculo El primer espectáculo Para El Ilú Sí Que se llama Arriba que nos vamos Eso Así que Eso lo vas a estar Ahora vamos a hablar Un poquito de Porque me imagino Que va a ser muy difícil Componer Sí Componer en los dos sentidos El personaje Y componer las canciones Para Para Música infantil Uno parece que Que fuera una joda Que fuera fácil Pones dos letritas Más o menos Que rimen Un poquito de carita Así Haciendo este Con las pestañas Y creo que Es absolutamente No Alguna vez Entrevistamos acá Elvira Romay Creo que vos estabas Viniendo al programa En esa época Y Sí Y recordamos Esa etapa De las cantantes O No había tantos Piñón fijo En esa época Eran más bien Personajes femeninos ¿No? Lo difícil Que era Hacer música infantil Que fuera interesante Que no fueran Yo le digo Pavadas Que sé yo No quiero ser irrespetuoso Porque seguramente Todas Lo habrán hecho Con afecto Y cariño Pero Se notaba Que no había Mucho Mucho laburo Detrás de eso Así que Ahora nos vas a contar Un poquito de eso Pero ¿Dónde lo estás Presentando Este espectáculo? Bueno Arriba que nos vamos Este va a ser el estreno Bien Así que me van a poner Muy contenta Que se acerquen A disfrutarlo conmigo Lo voy a estar presentando En el espacio cultural Del parque Chacabucua Dan Buenos Aires Bien Que si no lo conocen Les recomiendo Que vayan Porque es un teatro hermoso Con 300 localidades Es una belleza Y encima Afuera tienen el parque Después si quieren Salen y se van a matear Un rato Claro Es una buena opción Claro Está linda esa zona Así que No La verdad que es muy bonito Yo conocí ayer el teatro Y una hermosura Realmente es un teatro Muy bello Y vale la pena Conocer el espacio cultural Conocer a la gente Todos los fines de semana Y espectáculos A la gorra Para la familia Así que bueno Es el espacio cultural Adán Buenos Aires Que queda en avenida Eva Perón 1400 Bien Está justito Justito abajo De la autopista Bien Y esto es el 6 de mayo es Esto es el 6 de mayo Este sábado A las 4 de la tarde 6 horas Y la entrada Esa la gorra Y por orden de llegada Mirá Así que ustedes pueden llegar A partir de una hora antes Y retiran las entradas Bien Bien Bueno Lo de la gorra Que cosa Que no se pueda Pener un pequeño arancel Pero bueno No importa La gente te va a acompañar Como corresponde Perdón Perdónale Que te perdió un poquito No No sé que pasó Si es la tía Estero O que que se metió por ahí Y capaz que te están Interceptando en la línea Vamos a Te están interceptando Vamos a hacer este Como en las películas Viste Después de dos minutos Que no pueden interceptar No Te decía que Siempre me hace ruido Esto de la gorra Que Que Por qué no se pudiera Poner una arancel Ahí o algo mínimo Pero seguramente La gente te va a acompañar Porque Damos fe De tu De tu gran talento Y contanos Mínimamente No No espoilies el espectáculo Para nada Pero Sí ¿Cómo Cómo es Construir Un personaje Y cómo es Componer una canción Para chicos Cómo es tu inspiración Al menos Que es lo Interesante De De esta cuestión Que después se plasma En un espectáculo Seguramente con No sé Baile Con Con No sé si hay Quien te acompaña En ese sentido Sí Yo creo que El Ilú Salió El Ilú Salió de una manera Muy accidental Justamente Por Por una canción Infantil Que yo había compuesto Bien En una época De pandemia Casualmente La profesora Caín me enseñaba Canto Era la profesora Municipal De Merlo Sí Y en el contexto De pandemia Merlo decide Hacer una Plataforma digital Para que todas Las clases Se puedan Visualizar a través De un canal Digital Como televisivo Digamos Entonces esta profe Que tenía que presentar Material de sus alumnos Me pregunta a mí Si quería compartir Alguna canción Pero medio de Disney Viste como otra cosa Y yo le digo Mira tengo una canción mía Que me gustaría compartirles Y a partir de esa transmisión Y a partir de esa transmisión Me llaman para Para crear un personaje Y así nace Lilú Como muy rápido Como surgió el nombre Antes de que Lilú Tuviera una identidad Entonces En este caso Que yo lo considero Como una excepción Es como bueno Yo no sé si hubo un momento En el que El Lilú habla así Y se mueve No se fue construyendo Tal cual En base a los contextos Porque arrancó Como en un programa televisivo Después era como Bueno chicos Hay que escribir Una obra de teatro Para vacaciones de invierno Y la historia Tiene que venir por acá Entonces fue como que Se fue como Como acomodando El Lilú ¿Viste? Y ahí sobre la escena Yo fui como Conociendo sus intereses Claro Las ganas de cantar De compartir con los chicos Las ganas de conocer ¿No? Según las historias Que íbamos armando Con mis otros compañeros Iba como armando ahí La identidad de ella Que recién ahora Está como Como Ah Bueno Es por acá Pero fue un trabajo De Tres años Más o menos Por eso te digo Me imagino que Debe ser Muy complejo Yo nunca lo hice Realmente Y alguna vez Que por ahí No es que se me ocurrió Porque no se me hubiese ocurrido nunca Me ponía a pensar ¿Cómo debe ser Hacer una canción? Porque yo he compuesto canciones Sin pretender con esto Decir Ya sé componer canciones En absoluto Pero Canciones de adultos Creo que cualquiera puede hacer Pero canciones de chicos Que realmente sean Ay son hermosas Las canciones infantiles Porque No te las olvidás nunca Son hermosas Y están bien hechas Bueno Obvio Pero aparte la gracia O sea Estamos hablando con alguien Que tiene mucha gracia Y eso de chico Te lo acordás Y aparte vas a tener 60 años Y esa cancioncita Te va a seguir dando vuelta Por la cabeza Porque uno tiene referentes No sé Desde María Elena Walsh Piñón fijo Si te gusta Porque también Van cuestiones de gustos ¿No? También van cuestiones de gustos Sí, obvio Claro Desde ya Porque uno puede decir Ay pero caramelito Era lo máximo ¿Qué sé yo? Y viste Claro Son gustos Pero por eso Lo quería resaltar Porque seguramente Le has puesto ahí Un gran laburo Nadia Bueno Te mandamos Un enorme Enorme beso No te pierdas Tené cuidado Por las dudas Que viste Que la gente por ahí Asocia al personaje Con Con este Con el Con la Con la vida real Así que si necesitas Custodia Lo importante es que no confundan A Esther con el Ilú Si necesitas custodia Ahí ya estamos Voy a tener que revisar Algunas cosas No vamos a decir Donde vivís Pero si necesitas Custodia Por favor Si ves algún personaje Vestido con el Traje de taekwondo Por las dudas Tenés cuidado O si sentís Si sentís Un clic 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 De la bicicleta Ok Ahí llamo a la policía Así que bueno Donde te podemos seguir En la En tu En las redes Digamos Para que te Te vayan a buscar Y después El que no tomó nota Sepa Cuando vas a estar Con este espectáculo El 6 de mayo Donde te ubican Toda la difusión Y todo el contenido Que voy haciendo Lo subo en las redes Y me pueden encontrar En Instagram Como Elilú Canta Bien Elilú Canta Y en Youtube Como Elilú Canciones infantiles Correcto Así que por ahora Hay cositas caseras Pero próximamente Ya se viene El primer videoclip Y bueno Vamos a ir subiendo Material Alguna Milonguita Por ahí Un poquito De todo Igual Me hace Ya que no No te vamos a entrevistar Cada vez que salga Tía Esther Este Ya estás más que invitadísima Sabemos que tenés Problemas de De horarios Con los ensayos Y eso Por eso salimos Por el audio Y esta Esta metodología De los audios De tía Esther Pero estás más que invitadísima Al piso Al piso Para que nos cuentes Y seguiremos Este Bancando tu Tu carrera Te mandamos un beso grande Elilú Muchas gracias Un abrazo para todos Así que bueno Gracias Gracias Nos vemos Nos vemos Hasta luego Bueno Listo Estamos Estamos casi Estamos 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 18 Ya por terminar Casi Bueno Entonces queda Informe Si Quería hablarles De una cosa Hable Hable Porque viste Que yo todo lo que hago Lo hubo inspirado en ustedes Básicamente Mira vos Claro Perdón Vamos a chequear Con el caballero Señor Martín Loza ¿Cuántos minutos tenemos Para que diga algo coherente? Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos ¿Podés decir algo coherente? No Panteleimonium Necesita por lo menos Cuánto No, no Dame microsegundos Dale Diga, por favor Microsegundos Vieron que a usted Le gusta el terror clásico Ese de Vincent Pry Que eso Bueno Sí, sí Me topé con una Bela Lugosi Me topé Me dieron microsegundos Me topé con una obra maestra A ver Pero creepy totalmente Tiene todos los tintes De los 60 De los 70 No solamente la música Se me pone la piel de gallina La película se llama Infabric 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 Vestido de muerte Upa ¿Dónde? Está en Amazon Prime Es del año 2018 Ajá Pero está absolutamente ambientada en otra época Infabric El sonido tétrico Es como ver al doctor Fibes Ajá Y esa esencia Uy, que servía, que comía por acá Exacto Ese terror muy humano Roger Corman Claro Claro, Roger Corman Exactamente Ese tétrico, frío, oscuro Y aparte tan humano Porque no hay nada más monstruoso Que lo que hace el mismo ser humano Exactamente Entonces vos sabés que hay realidad ahí Esto se trata de un vestido Que lo hacen unas personas Absolutamente extrañas Infabric Que dan miedo Y la persona que compra este vestido No saben lo que le pasa en la vida Y no saben lo que hace ese vestido No saben a dónde los lleva ese vestido No, es totalmente como si fuese No me la vendió No, no, es realmente Yo la veía y digo Esta película es muy El tinte de Marcelo Marino Número uno No, porque dije Esta película Aparte Lovecraft Exacto Dije Uy, la composición en todo lo que veo Digo, es muy Marcelo Marino Es muy Alejandro Santoni Muy bien Ya estamos como íconos Somos como íconos del rock Pero sí que Ponele 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 Pero realmente una película Que desde lo artístico Lo musical La ambientación y todo Para que a mí me deje con Esa cosa fea del estómago Como así La gente de prensa Ahora, Infabric Trucha donde se puede ver Vamos a los bifes En Amazon Prime O algún link amigable De los que hay dando vueltas Qué bien que lo dijo Un link amigable Se recomiendo una película Me gustó eso El link amigable Claro Porque viste Creo que la están dando Netflix me parece que la tiene O no O también Amazon Prime Shipper Creepers Buenísima Shippers Creepers Año 2000 Más o menos ¿No? Año 2000 Es genial Yo me acordé de la canción De Louis Samson Es genial Nunca más vas por una ruta Sin pensar en ¿La vio? ¿Vio lo que es esa película? No Esa ruta Con el tipo del camión Que atrás Es genial Es genial Impresionante Unas luces Dos hermanos las luces Y cuando se van a la cueva No le queremos adentrar No, no basta Pero es genial Es un deleite Es para Es de las pocas películas Que si se te la volvería a ver Exactamente Porque sé que de vuelta Me va a volver a Exactamente Es buenísimo Bueno Muy bien Tenemos a Infabric Entonces Infabric ¿Cómo se llamaba este Que hacía ¿Qué le pasa? El que hacía las cosas de cine Porque hable No, no No quiero No quiero hablar Por eso Ah El que hacía las cosas de cine Parece mi viejo Es bien genérico Claro Así Muy bien Martín Con el mismo gesto Mi viejo me dice Dinúbila Ahí está Domingo Dinúbila Domingo Dinúbila Domingo Dinúbila Me encantó Martín Me encantó Porque mi hijo me dice Ese que actuaba en Tomo la puta Ese que tenía una hija La conversación termina cuatro horas después No bueno Pero ahora es a fe porque me acordé Domingo Dinúbila Domingo Dinúbila Gran crítico La descendiente de Domingo Dinúbila Uy que honor Dios Muy bien Bueno Nos tenemos que ir Marcelito Nos tenemos que ir Gracias Martín por la acotación Siempre Muy interesante lo que nos dijeron de Maratea Muy interesante Yo no lo tenía Es una buena charla Es que hay un debate que hay que dar Porque creo que se va a imponer eso El aporte de Martín Con respecto a esta cuestión De que el tipo pide para irse de vacaciones Nos vamos a ir Y usted no puso un sope por independiente No, no puse pero por No, no Bien Cómo me mandó al frente Con este tema vamos a Un tema que está contradedicado Digamos a la incomunicación Y a las O contra la soledad Sería nuestro querido Luis Alberto Espineta Con él nos vamos a ir Siempre en la pared Quédense con Vivir de Mentes Que sigue ahora Y será hasta el jueves que viene Sola en la pared No escucho nada Si oye acaso un gemido Detrás de la nada Solo cuando estoy lojos de ti